Atlas pierde su tercer partido al hilo con un marcador de 0-2 ante Tigres en el Estadio Jalisco. Los goles felinos fueron realizados por Carlos González al minuto 16 y Julián Quiñones al 90. Con este marcador, los universitarios llegan a 6 puntos y Atlas se mantiene en ceros. En la jornada, 4 Tigres juega contra Necaxa en casa y los rojinegros visitan a Pumas.